Vamos a noticias internacionales. El número de personas fallecidas por sobredosis de fentanilo se ha disparado en Estados Unidos. Es una droga cuyo uso excesivo ha sido calificado como una crisis de salud pública. Incluso ha generado enfrentamientos con China, que es el principal exportador de este opioide. Estados Unidos atraviesa por una verdadera crisis respecto a los opioides, la que ha incrementado luego de la aparición de una droga sintética llamada fentanilo. El año pasado se registraron casi 107.000 muertes por sobredosis de drogas, de las cuales más del 65% fueron opiáceos sintéticos. La crisis del fentanilo realmente ha cambiado el juego de la adicción a las drogas. No se trata solo de los opiáceos. En los Estados Unidos la gente simplemente se está muriendo por eso, el mal uso. El fentanilo, conocido como la droga zombie, es un potente analgésico opioide sintético que se usa comúnmente para el tratamiento del dolor intenso y crónico, con una potencia 50 a 100 veces mayor que la morfina. En Estados Unidos se prescribe como un medicamento para casos de dolor severo, como en pacientes con cáncer terminal o después de cirugías mayores. El 10 de noviembre tuve una sobredosis de fentanilo. Me dieron por muerto durante 10 minutos. Los paramédicos me devolvieron a la vida. El fentanilo hizo que mi vida se derrumbara porque tengo una buena familia. Vengo de una buena familia. Este analgésico está dentro de los opioides de mayor mortalidad y ha generado un aumento en los casos de sobredosis. Según datos de la DEA, en 2022 interceptaron 379 millones de dosis de fentanilo, lo suficiente para matar de una sobredosis a toda la población de Estados Unidos. Parlamentarios de ese país indican a México como uno de los responsables del ingreso de fentanilo. El presidente mexicano apunta a otro responsable. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Pues el analgésico se produce en China y se vende para su exportación a Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, en 2019 China colocó todas las drogas de tipo fentanilo bajo un régimen regulatorio controlado, por lo que la respuesta del gobierno asiático no tardó en llegar. En primer lugar, no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. Los canales para la cooperación antidrogas bilateral entre los dos países están abiertos y las autoridades de ambos lados mantienen una buena comunicación. Hacemos un llamado a los países involucrados para que detengan la intimidación hacia México. Para controlar esta situación en Estados Unidos, la Administración de Salud Mental norteamericana ha aumentado los esfuerzos para la aplicación de leyes que combaten la distribución de sustancias ilícitas.